Sí, gracias, efectivamente. En ese sentido, la cúpula empresarial de Santiago estimó como correcta y oportuna la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los transportistas. Nosotros apoyamos esta decisión del gobierno a los fines de, primero, que esta medida contribuya a transparentizar el sector de los combustibles a nivel nacional. En rueda de prensa coinciden que todos los sectores de la vida empresarial deberían respaldar y acoger con beneplácito la eliminación del subsidio a choferes del transporte de pasajeros, independientemente de que afecte determinados intereses. Segundo, que esta medida sea el inicio para producir los cambios que hemos venido reclamando en más de tres años para que se descontinúe la práctica que se viene dando por un grupo o por un sector del transporte que no permite que las empresas privadas puedan transportar sus cargas. Expresan que con la eliminación del subsidio a los transportistas es una medida que ajusta la realidad económica que vive el país y el gobierno. Para que tengan un ejemplo de esto, a los productores nacionales y a los exportadores nacionales les sale más barato transportar un contenedor desde Carolina del Norte hacia Miami que lo que cuestaría transportarlo desde Puerto Plata a Navarrete. Expresaron que el transporte público en la República Dominicana es uno de los más malos del continente americano. Es todo lo que tenemos desde la ciudad de Santiago. Ahora volvemos con ustedes a los estudios.